Siempre hemos escuchado una cosa, las personas talentosas son las que destacan, si no tienes talento estás condenado a ser mediocre, una persona que tiene talento siempre va a triunfar, déjame decirte una cosa, es mentira. Por cierto, te voy a decir una cosa, si te gustaría triplicar, cuadruplicar tu velocidad de lectura como hacemos nosotros, yo este libro me lo he herido en 1 hora y 18 minutos para ser exactos, si te gustaría duplicar, triplicar la velocidad de lectura, comprensión del 100%, etc, etc, justo aquí abajo tienes un super descuento muy especial para comenzar con una clase de 2 horitas, donde la premisa es clara, vas a duplicar, triplicar la velocidad de lectura, poca broma. La premisa es simplemente a 11 euros, solamente cuesta 97, ahora solo a 11 euros, aquí abajo en la descripción y ten por seguro que te va a gustar y mucho. Muy buenas, bienvenido y bienvenido a un nuevo vídeo, mi nombre es Ángel López y vamos a ir con un pequeño resumen que es increíble el libro, El talento nunca es suficiente, es un libro muy, muy, muy curioso porque nos deglosa varias cosas, nos deglosa cosas que no tenemos en cuenta, cosas muy, muy importantes y sobre todo nos dice una realidad como una casa. y es que el talento nunca es suficiente si no hay buen trabajo detrás, una persona talentosa tomando buenas decisiones es una persona ultra talentosa, una persona no talentosa tomando buenas decisiones es una persona talentosa, una persona talentosa tomando malas decisiones es una persona mediocre. Quiero que te quedes con esto que acabo de decir, el autor del libro es un pequeño estudio o un macro estudio mejor dicho y cerca del 50% de los ejecutivos de Estados Unidos, de las compañeros de las compañías y las empresas que más facturan tenían calificaciones normales en sus estudios. ¿Qué nos dice esto? Que una persona que está estudiando y tiene calificaciones normales ya empiezan a tacharle. Ah, tú es que no sobresales, tú es que eres del montón, tú es que... Cuidado con eso. Estamos diciendo que cerca del 50% de los ejecutivos de las empresas que más facturan de Estados Unidos y por ende casi del mundo tenían calificaciones normales. Esto deja una cosa muy clara, muy clara. Lo primero, que el talento se trabaja y lo segundo, que las buenas decisiones te llevan a un punto totalmente distinto. También nos dice el libro, que el talento es un don para admirar. Las personas que tienen talento hay que admirarlas. Pero les decía una cosa muy importante. Y es que ese talento solo, y repito, solo es el punto de partida. Nunca, 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 ese talento solo te va a llevar al punto final, te va a llevar a la meta. Porque del inicio a la meta hay un camino. Y un camino que no se puede recorrer solo con talento. Un camino que te hace falta una serie de pasos, una serie de decisiones, una serie de acciones que ahora sí te lleven del punto A al punto Z. Por lo tanto, no olvides nunca esto. El talento solo es el inicio. Todos somos talentosos. Te lo voy a repetir. Todos somos talentosos. ¿Por qué repito esto? Porque muchas veces, y el libro lo recarga muchísimo, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, es que muchas veces separa lo que podemos hacer y lo que no. Y el desarrollo de esto es la clave. Porque muchas veces anteponemos lo que nosotros queremos ante nuestros talentos. Si yo, por ejemplo, me lo invento, que es verdad en parte, yo no sé dibujar, y no sé dibujar. Aquí podría hacer un dibujo y seguramente no divisen ni lo que es. No sé dibujar. Mi talento no es dibujar. Pero ¿qué pasa? Que si yo me enfoco, me enfoco, me enfoco en querer dibujar bien, lo conseguiré. Seguramente sí. Pero seguramente no llegue al punto de esa persona que ya partió con un inicio de talento. Porque mi trabajo va a ser mucho más duro. Por lo tanto, aquí la clave real está en centrarse en lo que tienes. Y no tanto en lo que no tienes. Si tú te centras en el talento, si tú te centras en encontrar el talento, que por cierto, ya te adelanto, es un libro súper práctico, es un libro donde voy a ir desglosándote preguntas, que te van a hacer pensar muchísimo, te van a poner muy incómodo, ya te adelanto. O sea, no me quiero adelantar mucho, pero ojo, ojo, cuidado. Por lo tanto, si nos centramos en lo que tú tienes, oye, yo es que se me da bien hacer esto, ¿vale? Si tú juntas eso, que es tu talento, pues tenés más de uno, obviamente. Y empiezas a darle vueltas para que este talento vaya recreando. Y aún así, en lo que tú quieres conseguir, puedes conseguir que tu talento inicial desembocar en ese inicio. Para que realmente ahora sí, lo que quieres conseguir sea una catapulta, sea un trampolín. En cambio, si te centras en la carencia, si te centras en lo que no eres bueno, te pongo un ejemplo inventado, ¿vale? Tú imagínate, volvemos al ejemplo, tú imagínate que yo no soy bueno dibujando, yo dibujo muy mal. Ahora, por ejemplo, que es mentira también porque tampoco sé utilizarlo. Tú imagínate que yo domino el Photoshop, además se hace animaciones, sé dibujar muy bien el ordenador. ¿Qué pasa? Y mi talento es este. Pues a lo mejor lo uno para lo que a mí me gusta, que es dibujar. A lo mejor hago dibujos en 3D, etc. Has visto, es unir tu talento con lo que quieres para sacar realmente la meta. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque no es lo mismo comenzar en este inicio que comenzar ya aquí. Todo este camino de esfuerzo te lo vas a ahorrar. Si te centras en lo que sí y no tanto en lo que no. Eso es central. Eso es fundamental. Y otra cosa muy importante que a mí me gusta mucho, el enfoque del libro, porque estoy 100% de acuerdo. Y es que dice que no te centres solo en tu talento. No te centres solo en tu talento. Nos encontramos muchísimas personas que solamente se enfocan. Por ejemplo, un entrenador. Un entrenador que solo, solo hace entrenamiento. Solamente se forma en entrenamiento. Vale, está bien. Pero el libro lo deja muy claro. Y estoy totalmente de acuerdo. No es solamente tu talento. Céntrate en áreas transversales. Por ejemplo, aquí con la lectura. Nutre tu cuerpo de muchas más cosas. Que no sea solo tu talento. Porque cuando sales del área y te ves toda la escena desde fuera. Dices, hostia, es que mi talento está aquí. Aquí, que se vea. Pero es que todo esto potencia talento. Y eso es lo que muy poca gente quiere ver. ¿Por qué? Porque muchas veces es salir de tu zona de confort. Y ahí pasan cosas extraordinarias. Pero tienes que querer hacerlo. Por lo tanto, no te centres solo en tu talento. No te centres solo en lo que tú quieres. No te centres solo en lo que te gusta. Céntrate en las áreas transversales que pueden potenciar tu talento. Para desmarcarte por completísimo. Por completísimo. Aquí el libro me encanta. Porque dice, 13 decisiones, 13 áreas clave. Que vamos a ir desglosando una a una. Y te voy a hacer preguntas de cada una de ellas. Para que tiene que pensar. Porque dice que son clave dominar las 13 áreas. Y las decisiones que tomamos en cada una de ellas. Son muy potentes. Son muy, muy potentes. Así que de verdad, te voy a pedir una cosa. La edición es tuya, pero no quiero que esto sea un vídeo más. Tú decides si quieres pasar el vídeo más. O si quieres realmente tomarte esto en serio. Quiero que seas, no solamente un espectador. Sino que empieces a coger notas. Que empieces a hacerte preguntas. Que las preguntas que yo te voy a hacer ahora. Empieces a respondértelas. Y te aseguro una cosa. Cuando termines este resumen. Vas a estar en un punto totalmente distinto al que comenzaste. Ahora bien. La decisión es tuya. Tomártelo en serio. O simplemente tenés esto de fondo. Oye, un vídeo más que has visto. Comenzamos con la primera decisión. Con la primera acción. Que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. Querer crecer. Querer crecer. No pensar en tus límites. Tener una misión claro. Tener un objetivo claro. Y ir a por ello a muerte. A muerte. Esa es la primera decisión que marca tu talento. Querer crecer. Una persona que tiene talento. Y no quiere crecer. No tiene esa ambición. No lo va a utilizar. No va a sacar ni un 20% de lo que podría. Por lo tanto. Cero límites. Crece. 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 No hay límites. Si por aquí no es. Es por aquí. Pero si tu objetivo principal. Está en crecer. Hoy más que ayer. Mañana más que pasado. Y sigues creciendo. Hasta llegar a un punto totalmente distinto. Que te ha dicho una cosa. Va a superar con creces. El talento inicial. Que alguien pueda tener. Porque si tú eres una persona que va a muerte. Que no le da miedo crecer. Te vas a desmarcar. Es inevitable. No desmarcarte. Te lo he dicho al principio. Una persona. Con talento. Tomando malas decisiones. Es una persona mediocre. Por lo tanto. En las decisiones. Es donde se consigue el resultado final. Y querer crecer. Es una de las más importantes. Pues está la primera. Te hago unas preguntas. Todo esto he sacado del libro. Yo no me he inventado ninguna. Todas estas son preguntas sacadas del libro. Por supuesto. No estoy aquí para inventarme nada. Escribe. Cómo te ves. A día de hoy. Escribe cómo te ves en la actualidad. Quiero que lo escribas. Pausa el vídeo. Pausa todo lo que sea necesario. Escribe cómo te ves en la actualidad. Es libre. A continuación. Cinco talentos notables. Que tú crees que digas. Vale. Esto se me da bien. Esto se me da bien. Cinco. Cinco talentos que tú creas que digas. Vale. Creo que tengo talento en esto. En el punto inicial. Ojo. Cinco. Cinco talentos. Y ahora. Y ahora. Tres. Actividades. Tres acciones. Tres que te apasionan. Cinco talentos. Y tres actividades que te apasionan. Primera cosa. Encuentra la unión. Tienes cinco talentos. Tienes tres actividades. Tres acciones que te apasionan. Tienes que encontrar esa unión. Siempre como referencia. Lo que te he dicho al principio. Cómo te ves en la actualidad. Eso te va a hacer que pensar. Eso te va a dar mucho que pensar. Aquí ya tenemos un punto inicial. Que ni te imaginas. Un punto inicial muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Segunda. Segunda decisión. Aquí tenemos la pasión. La pasión. No puedes realmente desarrollar. No puedes desmarcarte de nada. No puedes ser el número uno. Sin pasión. Sin esa obsesión. Sin realmente ese impulso. La pasión es todo. Si tú eres muy bueno haciendo algo. Es que no me gusta. Vas a terminar dejándolo. Es inevitable que termines abandonándolo. Por lo tanto la pasión es clave para el éxito. Sin pasión no hay éxito. Porque ese impulso inicial. De hostia que talento tengo. Impulso inicial. Si la pasión. Uy. Va a caer. Porque es inevitable. La pasión es eso que hace. Esa perseverancia. Eso que hace que sigamos. Es clave para el éxito. Por lo tanto. Te recomiendo una cosa. Protégela. Protégela pasión. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces. El entorno. El contexto. La situación actual. Hacen. No va a malas. Las personas que tienes alrededor no lo hacen a malas. Pero hacen. Que poco a poco esa pasión. Se vaya viendo como imposible. Ah esto. Tú no puedes hacerlo esto. Se vayan pequeñeciendo. Se vayan pequeñeciendo. Consejo. Consejo. Protege. La pasión. Protégela. Porque si permites. Que esa pasión. Poco a poco se vaya haciendo más pequeña. Va a llegar un punto. Donde esa pasión. Va a desaparecer. Donde te has creído. Todo lo que te han dicho el resto de personas. Que no se podía. Que esto no era para ti. Que esto no. Por tanto. Proteger. La pasión. Que sientes a día de hoy. En la actualidad. Lo más importante. Es el punto clave. Que va a marcar. Por completo. El futuro. Te voy a hacer unas preguntas. Quiero que la pienses bien. Quiero que la pienses muy, muy, muy bien. Quiero que pongas tres cosas. Respondiendo a la pregunta. ¿Qué te hace reír? ¿Qué acciones te hacen reír? ¿Te hacen soñar? Y te hacen llorar. Tres. En cada una de ellas. Reír. Soñar. Y llorar. Tres acciones. Tres actos. Tres. Lo que tú quieras. En cada una de ellas. Te lo vuelvo a repetir. Esto es para ti. Esto es para que te lo lleves tú. Si no lo quieres hacer. Si lo haces rápido. Es para ti. Por lo menos. Apunta las preguntas. Y después las haces. Pero quiero de verdad. Que esto sea algo muy potente. Muy potente. Porque es un libro que vale oro. Es un libro que vale oro. Segunda pregunta. Irá con la pasión. ¿Quién trata de apagarte? Esta pregunta es muy difícil de contestar. Es muy difícil de contestar. Pero. ¿Quién sientes? Una, dos, tres personas. Las que sea. O cero. Ojalá sea cero. Que tratan de apagarte. Al contrario. ¿Quién trata de encenderte? ¿Quién te sube esa pasión? ¿Quién te apoya? ¿Quién está ahí día a día? Cuando tú a lo mejor dices. Buah. Es que no me apetece. ¿Quién está ahí? Apúntalo. Apúntalo. Son preguntas muy difíciles. Son preguntas complicadas. Pero que te van a dar que pensar. Y la decisión es tuya. Cuando tengas en una lista. Las personas apuntadas. La decisión es tuya. No voy a decir nada más. Tercer punto. Tercera decisión. Recordamos. Crecer. Pasión. Y vamos con la tercera. Que es. Iniciativa. O sea. No podemos ser personas pasivas. Que venga. Tú mandame lo que quieras. Que yo lo hago. No. Hay que tener iniciativa. Un paso adelante. O sea. Siempre. Siempre. Cuando tú tienes iniciativas. Surgen oportunidades. Surgen ideas. Conoces a personas. Ten iniciativa. No te quedas aquí parando. En plan. A ver qué pasa. A ver qué me llega. No. Dale con todo. Dale cien por cien. Iniciativa. Para mí es clave. O sea. Para mí es clave. Tengo la palabra actitud. Tatuada. Aquí. O sea. Para mí es clave. Tener ese paso adelante. No. Mira muerte. Mira muerte. Iniciativa. De verdad. Vamos a ver las preguntas. La pregunta de esta iniciativa. No creo que le ha faltado mucha presentación. Oye. Déjate de ser esa persona pasiva. Que espera que le llegues. Y no. Te das ese paso adelante tú. Y marca la diferencia. Ya solamente teniendo iniciativa. Te digo una cosa. Y lo vas a ver en tu día a día. Muy pocas personas. Muy, muy, muy pocas personas. Van al cien por cien. O sea. Las personas van a lo mínimo. A lo que se sujeta. Vale. Está bien. Si tú tienes iniciativa. Das ese paso adelante. Y vas al cien por cien. Destacas. Es inevitable no destacar. Por lo tanto. De verdad. O sea. Ten mi iniciativa. Ese paso adelante. Que no te de miedo el no. El no ya lo tienes. El no ya lo tienes. Experimenta. Prueba cosas. Eso vale oro. Eso abre una puerta de oportunidades. Que no te imaginas. No te imaginas. Apunta. Vamos a apuntar. Quiero que hagas una lista. Una lista. Con motivos. Con los motivos principales. Por el cual. Tú no tienes. O sea. No llegas a tener. Más iniciativa. Pues por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Me da pereza. Tengo vergüenza. No sé hacerlo. No lo sé. Es que no te quiero dar ideas. Porque al final esto es algo propio. No te quiero dar ideas. Vale. Pero quiero que hagas una lista. Con los motivos principales. Por el cual crees que no tienes más iniciativa. Vale. Polo. Ahora viene la clave. Ahora viene la clave para ver. Es que vas a decir. Hostia. Al lado de cada. Pues por ejemplo. Vale. Me lo invento. Me da pereza. No. No me gusta. Lo que tú hayas puesto. Al lado. Pones una E. Que significa. Significa. Exclusa. Una E de excusa. Propia. Me da pereza. Una E como una casa. Es una excusa. O al contrario. Una R. ¿De qué? De razón. Pues por ejemplo. Si a mí me dices a día de hoy. Pues no sé. Es que. Quería tener más iniciativa. Yo sé. Viajo a la luna. Hostia. Pues es una R. Una razón. No puedo viajar a la luna. Yo por mucho que me guste. O sea. Son ejemplos absurdos. Pero para que lo veas. ¿Vale? Una lista. Pones una E. De excusa. O una R. De razón. Esto te va a dar que pensar. Esto vas a decir. Hostia. Que cabrón ángel. Que está aquí indagando. Es importante. Es importante. Sobre todo. Para que vemos. En qué punto estemos. En qué punto estamos. Es súper, súper, súper importante. Más coritas. ¿Por qué crees? Que. Las decisiones difíciles. Tiendes a postergarlas. Porque a lo mejor. Cuando tienes que. Tomar esa iniciativa. Y dar ese paso adelante. ¿Por qué de vez en cuando. La postergas. O bueno. Ya lo haré. Ya lo haré. Ya lo haré. O vale. No. No. La clave. Está en. Hacer lo más rápido posible. O en tomar. Lo más rápido posible. Esas decisiones. Difíciles. Una decisión fácil. La toma todo el mundo. Vamos a la playa. Vamos. Eso es fácil. Una decisión difícil. No es tan fácil de tomarla. ¿Por qué piensas? ¿Que estás postergando? ¿Cuándo ves que tengo una decisión difícil? Oye. Que a lo mejor no, eh. A lo mejor tú dices. Hostia. Es que yo las. Las atajo de raíz. Está genial. O sea. Mis dieces. A lo mejor hay algo por ahí que no. A lo mejor hay algo que dices. Vale. Ya después lo haré. Piensa el por qué. Piensa el por qué. Sobre todo. Piensa el por qué. Porque cuando. Cuando te atas con el por qué. Tienes solución. Si nunca has pensado. Nunca tienes solución. Eso para mí es clave. Clave. Y piensa también. ¿A qué tienes miedo? A tomar la iniciativa. ¿Qué es lo que te da miedo? En esa toma de iniciativa. En dar ese paso adelante. El que te digan que no. El no ya lo tienes. El que te diga. No sé. Es que no te quiero dar ejemplos. Piensa el por qué. Muchas cosas no las haces por miedo. Ahí lo dejo. Seguimos. La cuarta. Vamos con el enfoque. El enfoque es clave. Esa obsesión. No está disperso. Enfoque. ¿Enfoque en qué? En el sí. Enfoque en el avance. Enfoque en pasar del punto A al B. Al C. Al D. No estar con mil cosas a lo que viene. Enfoque clave. 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 Apunta. ¿Por qué piensas? Que no estás en el punto donde quieres estar. Esa falta de enfoque. ¿Qué piensas que te hace? Que estés más disperso. No tengas tanto enfoque. Piénsalo. Te lo dejo ahí. Te lanzo la pregunta. Piénsalo. ¿Por qué te falta? ¿Qué crees que es esa chispa que dices? Hostia. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Es muy potente. Es muy potente. ¿Piensas? Apúntalo, ¿eh? ¿Piensas? Que donde estás ahora. Ha sido culpa o... Llámalo como quieras. O responsabilidad. De esa falta de enfoque. Anterior. ¿Ahora estás en un punto X? Que solo es tú sabes dónde estás actualmente. ¿Piensas que si hubieses tenido un enfoque distinto, estarías en otro punto? ¿O gracias a tu enfoque estás donde quieres estar? Te lanzo la pregunta. Te lanzo la pregunta. Piénsalo. De hecho, que es un libro, te va a dar mucho que pensar. De hecho, que en un vídeo, que si te lo tomas en serio... Uf. Cuidado que de aquí salen cosas muy potentes. Muy, muy, muy potentes. Siguiente punto. Preparación. La preparación nos hace anticiparnos. La preparación te hace ser consciente de que lo que pueda venir, puedas tener salida. Puedes tener recursos. Puedas desenvolverte anticipadamente de forma exitosa. Por lo tanto, esa preparación no te lo da nadie. Esa preparación es algo interno. Por mucho talento que tú tengas, si no tienes esa preparación, te vas a quedar atrás. Te vas a quedar atrás. Y lo hemos visto millones de veces. En empresas super exitosas, en personas super exitosas, que no han sabido anticiparse, que no han tenido esa preparación, y se han quedado atrás. Si te quedas atrás, mueres. Si te quedas atrás, nunca vas a ser su número uno. Es muy, muy difícil. Porque en la anticipación está la oportunidad. Cuando tú tienes una preparación y te anticipas, la oportunidad está ahí. Está ahí. La oportunidad no está un año después. Por lo tanto, esa preparación es tu responsabilidad. Esa preparación es tuyo. ¿Te acuerdas lo que te he dicho al principio? No solamente te hacentes en tu talento, sino en áreas transversales que van a hacer potenciar tu talento. Por lo tanto, esta preparación es parte de este trabajo transversal que va a hacer que todo se construya en los cimientos para impulsarte a lo bestia. A lo bestia. Quiero que pienses. Esto es para ti. ¿Estás lo suficientemente preparado para ser un número uno? Da igual el punto en el que estés a día de hoy. Me da igual. Esto no va de donde estés hoy. Te estoy diciendo que si estás lo suficientemente preparado o estás, ojo, poniendo medios, poniendo remedio para formarte y prepararte lo suficiente para llegar al punto donde quieres estar. Esto no va de donde estás hoy, te lo recuerdo. Esto no es que ya a día de hoy, no, no. Esto está que si a día de hoy estás poniendo los recursos que necesitas para prepararte de forma adecuada, anticiparte, ver oportunidades y llegar a donde quieras estar. Consejo. Si la respuesta ha sido no, revisa algo. Revisa algo. Porque si la respuesta es no, seguramente te estés quedando atrás. Seguramente te estés quedando atrás. Siguiente punto, hilado totalmente con esto, la práctica. O sea, la práctica. O sea, realmente es lo que nos permite descubrir. O sea, si tú estás aquí, vale, la teoría está muy bien. La práctica. O sea, sin esa práctica deliberada no vas a poder conseguir nada. Porque hasta que no estés en el terreno de juego, me decís, hostia, ahora sí, surgen cosas, surgen oportunidades, surgen ideas. Y eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Por lo tanto, hilado con la preparación, la práctica deliberada. ¿Qué es lo que te permite descubrir? Totalmente. Por lo tanto, la siguiente pregunta es. ¿Estás practicando de forma deliberada para seguir avanzando en la área que quieres avanzar? Y te lo vuelvo a repetir. Si en esta pregunta, igualmente la respuesta es no, piénsalo. Piénsalo. Porque posiblemente haya mucha área de mejor aquí. Seguimos avanzando. Todo bailado, todo bailado. Que hemos dicho que el largo plazo siempre gana. El largo plazo siempre gana. Por lo tanto, aquí tenemos la perseverancia. Esto no va de tener un talento y que mañana lo ha reventado. Esto no va de esto. Esto va de que si tienes la perseverancia, de que si no te rindes, vas a marcar la diferencia. Grábate esta frase en la cabeza. Yo la tengo, yo la tengo, esta frase es por bandera. El largo plazo siempre gana. Repito, el largo plazo siempre gana. Si tú tienes la perseverancia, suficiente. Le echas el valor suficiente para estar ahí y no rendirte. El talento no se va a quedar en nada. O sea, tú vas a pasar por cualquier persona que tú creas que tenga talento. Y lo hemos visto millones de veces. Lo hemos visto millones de veces. Jugadores de la NBA. Que en la escuela eran malísimos. Que aparentemente tenían de todo menos talento para jugar en la NBA. Han seguido, han seguido, han seguido. No se ha rendido. Son los número uno. Esto no es. Algo de, ah, esto no es para mí. Esto es para ti si tú tienes perseverancia. Si tú no te rindes. Es muy fácil. Decir, ah, es que lo he probado ya tres veces. Es que vaya, me veo a otra cosa. Es muy fácil rendirse. Lo difícil es estar ahí. Por lo tanto, la perseverancia es clave para superar talento. Es clave. Por lo tanto, la pregunta aquí es. Y esta pregunta duele. Porque esta pregunta de la responsabilidad es 100% tuya. ¿Tienes la disciplina suficiente? ¿O te falta disciplina? Y te rindes a la primera. Contéstate. Esto solamente es tuyo. Esto es para ti. Pero cuando te respondas. Vas a empezar a saber muchas cosas. Vas a saber preguntar. Esto duele, hay que cambiarlo. Y esa es la clave. Esa es la clave. Seguimos con el siguiente punto. Madre mía, eh. Crecer. Pasión. Iniciativa. Enfoque. Preparación. Práctica. Perseverancia. Y ahora vamos con. El valor. El deseo de distinguerse. Si tú tienes un deseo ferviente. De ser diferente. De distinguirte. De cambiar cuando sea necesario. De mejorar diariamente. Eso. Ese deseo. De ser distinto. Ya de por sí. Es un talento. Ya de por sí. Te va a desmarcar. Por lo tanto. Si tú pones ese enfoque. Visto como hilamos. Porque está todo hilado. Si tú pones ese enfoque. En el valor. Y en ser distinto. El talento ya viene unido. Y ya realmente puedes. Avanzar mucho mejor. Porque si tú eres distinto. Vas a caminar. Por un camino. Que está mucho más solo. Puedes caminar tranquilamente. Si tú eres uno más. Ese camino está mucho más concurrido. Por lo tanto. Tener el valor. De ser distinto. De cambiar cuando sea necesario. Es clave. Es clave. Apunta a estas preguntas. ¿Piensas? Realmente. ¿Qué tienes valor? ¿Para ser distinto? Piénsalo. ¿Piensas? ¿Qué ese valor? El que acabas de pensar. ¿Te va a llevar al punto en el que quieres estar en un futuro? Te lanzo las preguntas. Seguimos. Seguimos por aquí. Todo y lado. Todo y lado. Madre mía. Me está encantando. Llevamos ya mucho tiempo de... O sea, llevamos aquí media hora. Madre mía. Llevamos aquí cada media hora. Espero que te esté gustando. Espero que te esté aportando el libro. Vamos con el siguiente. Que es disposición. Esa disposición de decir que sí a todo. Ese hambre de aprender. Quitar el orgullo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos orgullo. El orgullo es una barrera. El orgullo no te permite escuchar. No te permite aprender. El orgullo es decir. Bah, yo ya lo sé todo. Yo estoy aquí y lo sé. Fuera el orgullo. Y tiene realmente esa disposición de aprender. Ese hambre de decir. Es que cualquier persona me puede enseñar algo. Eso marca la diferencia. Porque nunca sabes. Y eso te lo doy como consejo personal. Nunca sabes. La persona que te puede dar un consejo. Que puede cambiar la vida. Escucha más. Sobre todo. Escucha activa. Esa disposición. A lo mejor una persona que aparentemente tú dices. No me puede aportar nada. A lo mejor te da un consejo que cambia todo. A lo mejor te presenta una persona que cambia todo. A lo mejor. Por lo tanto. Hambre de aprender. De cualquier persona. Y es a la disposición. Decir. Hostia. Yo no lo sé todo. Me quito el orgullo. Y aprendo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Lo digo en serio. Por lo tanto pregúntate. Y aquí te alzo las preguntas. ¿Tienes una actitud. De forma sincera. Por aprender de todo el mundo. O tienes barreras internas. ¿Te gusta escuchar opiniones de los demás? ¿Te gusta escuchar. ¿Qué tienen los demás que decirte de ti? ¿O tu orgullo se interpone entre los dos? Respóndete. Respóndete. Siguiente. Punto. Carácter. Y el carácter va muy unido al valor. Carácter. La autodisciplina. Si yo estoy aquí. Y lo hago. La autoconfianza. Puedo hacerlo. Ahora no. Estoy en un punto X. Pero es que voy a llegar hasta aquí. Voy a llegar. Autodisciplina. Autoconfianza. Tener una integridad clave. Siempre con unos valores por delante. Una identidad. Personas así. Personas con un carácter. Con autodisciplina. O sea. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Que tenga integridad. Que tenga valores. Hostia. Hostia. Eso vale mucho más que cualquier talento. Que tú creas que puede tener la gente de afuera. Ese carácter marca la diferencia. Por lo tanto pregúntate. Y aquí van las preguntas. ¿Sabes cuáles son tus valores? ¿Has hecho alguna vez una lista? De tu top 5. De valores. Si no lo has hecho. Desde el momento. Quiero que enumeres. 5 valores. Que para ti. Son clave. Que para ti son irrompibles. Irrompibles. Porque eso va a marcar. Muchísimas cosas que van a ir pasando. Durante el camino. Para tu top 5. De valores irrompibles. Y otra pregunta. Y quiero que seas sincero o sincera. Del 1. Donde 1 es nada. Al 10. Donde 10. Es lo máximo. En que escala. En que rango. Consideras que tienes autodisciplina. En que rango. Del 1 al 10. Consideras. Que tú. Tienes. Autodisciplina. Quiero que me lo pongas. Y quiero que lo numeres. Seguimos. Con el punto. Que posiblemente. Más importante sea. Y que más. 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 Puede dictar. Pero. Indiscutiblemente. Todo lo que hagas de aquí en adelante. Las relaciones que tienes. Ya lo hemos visto anteriormente. De forma similar. Las relaciones. Quiero. De verdad. Quiero. Que seas consciente de tu entorno. Quiero. Que veas. Si realmente. Hay respeto en tu entorno. Si hay apoyo mutuo en tu entorno. Si hay. Más personas que potencian. Como hemos dicho antes. Quiero que. Analices. Tu entorno. Y aquí hay una pregunta muy clave. O sea. Esto es una pregunta. Súper clave. Súper clave. Pueden ser. Las mismas que anteriormente. O pueden ser distintas. ¿Vale? Pero aquí quiero que numeres. Seis. Las seis personas. Que para ti son más importantes. Pues la mía. Bueno. Puede haber personas. Seguramente hay personas que sean igual. No lo sé. No lo he visto en puntos antes. Anteriores. Ahora quiero las seis personas más importantes. Que las numeres. Tal, 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 tal. Seis personas. Que para ti consideras que son más importantes. Y al lado. De cada nombre. Pongas un más. O un menos. El más. Significa que te potencian. Y el menos. Significa. Que te restan. Y duele hacerlo. Porque te va a joder. Pero hay que hacerlo. Y es necesario. Ser consciente. Vuelvo a lo mismo. Ser consciente. Siguiente apartado. De esas seis personas que has apuntado. Quiero que cojas las tres más importantes. Las tres personas. De esas seis. Las seis ya más importantes. Por ahora quiero que cojas las tres más importantes. Y en esas tres. Quiero que hagas. Una balanza. Entre lo que tú. Le estás aportando a esa persona. Y lo que ella te está aportando. Esa balanza. Está equilibrada. O esa balanza está. Muy desequilibrada. Ahí te lo dejo. Siguiente. Y según el libro. Esto es clave. Esto es clave. Para en un futuro. Tener éxito con tu talento. Trabajo en equipo. Nunca. 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 Puedes mantenerte. Sin un equipo. Tú puedes llegar hasta cierto punto. Pero el equipo. Te va a impulsar. Muchísimo. Muchísimo. Ah, está bien. Hay que hacerte las siguientes preguntas. ¿Está alineado a tus valores? ¿Es proactivo? ¿Hay respeto mutuo? ¿Navegáis en la misma dirección? Son preguntas que te tienes que hacer para trabajo el equipo. Para mí es clave. Llegamos a la última. A la última que para mí. Pues bueno. Es lo que dicta mi vida. Responsabilidad. El libro hace muchísimo hincapié. Y estoy totalmente de acuerdo. Para mí dicta mi vida. La responsabilidad solo es tuya. O sea, la responsabilidad nunca, nunca, nunca está fuera. La responsabilidad está en ti. ¿Tienes responsabilidad? ¿O tienes excusas? Es tuyo. ¿Qué tan bueno eres? Cuando tienes la responsabilidad de pequeñas cosas. De pequeñas acciones. ¿Qué tan bueno eres? O como es algo que no tiene tanta importancia, tu responsabilidad se ve alejada. Quiero que pienses. Porque la responsabilidad que tengas con las pequeñas cosas, pequeñas acciones, es totalmente extrapolable. A la gran responsabilidad. Por lo tanto, piensa. Y escribe. ¿Qué responsabilidad tienes? Con las pequeñas cosas. Muchísimas gracias por escuchar este resumen. Espero de verdad que te haya hecho un clic mental. Espero de verdad, de corazón, que lo estés apuntando. Y que no haya sido un libro más. Que ha sido un libro que marque la diferencia por completo. Muchísimas gracias. Y de corazón, espero que te haya servido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.